El final se acerca ya Yo esperaré serenamente Y a ver que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás frontera Jugué sin descansar A mi manera Jamás viví un amor Que para mí Era importante Corté solo una flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera Siempre Siempre ha sido A mi manera San Parramón Que también han herido Ni modo Ahí está Lala Ay perdón Se dejó Johnny No sé si No sé si Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás, yo desprecié, aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y al fin logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás en tu vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir, puedo seguir hasta el final. Y a mi manera. 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 Respeto, cariño, de un amigo que...